¿Qué? 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 Que a veces Twitch se pone un poco tonto y le cuesta Vale, veo que ya funciona, así que nada, vamos a comenzar ¡Ey, muy buenas, Raveleros! ¡Seguís, Ravel135! Bienvenidos a un nuevo gameplay indirecto de Fallout 4 Y bueno, como veis, llevamos 19 horas y 37 minutos Estoy nivel 18, vamos a darle A ver si quitamos un poco la música de fondo Que molesta un poco, ¿no? Y no se me escucha del todo bien Y nada, en el anterior episodio hicimos dos misiones de exploración Nos fuimos a dos zonas nuevas, ¿no? Que nos pedía explorar y ver qué encontrábamos Una fue en un museo Que estuvo bastante... Fue bastante dura, digamos, ¿no? Nos apareció un sanguinario de esos salvajes Y bueno, menos mal que íbamos con la armadura Y aún así nos mató un par de veces, si no recuerdo mal Y tuvimos que hacer uso de Psycho, de Muskelina, del lanzallamas Usamos la Criolator porque es que no había manera de matarlo, ¿eh? Estaba muy fuerte el enemigo Pero bueno, al final lo conseguimos destrozar, ¿no? Conseguimos matarlo En la otra misión no me acuerdo, pero era... Vamos a mirar un momento el mapa Era por aquí, ¿no? Era por aquí al lado de la comisaría, ¿no? Ah, era en el hospital, puede ser, ¿no? Y bueno, la hicimos y esta sí que no nos costó demasiado Ok, se hizo un poquito larga, ¿no? Tardamos un ratito en hacerla porque era bastante larga Y bueno, hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser... Podemos hacer esto, ¿no? Cruz del condado Podemos hacer esta también Vale, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a hacer primero esta de aquí arriba Hay que andar un poquito, ¿vale? Tendremos que andar desde aquí Pero, oye, no pasa nada, ¿sabes? De hecho, aquí creo que no hemos ido No, no hemos descubierto todavía este lugar ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Pues despeja puesta avanzada de Simón ya Vale Voy a coger la armadura En principio no debería necesitarla Y no sé si cogerla Ahora estoy un poco indeciso No sé si cogerla o no Más que nada, porque... A ver, vamos a mirar un segundo en el inventario Más que nada es que no quiero usar Los núcleos, ¿vale? Los núcleos de fusión No están aquí Deberían estar aquí, ¿no? Están aquí Vale, núcleos de fusión Tengo siete Es que me interesa no gastarlos Pero bueno, va Tengo siete, son bastantes Vamos a entrar Vamos a aprovechar para usarla Ya que tenemos siete Cuando tengamos tres o cuatro Nosotros solo la dejaremos aquí ¿Vale? Para... Por si hay alguna misión realmente Que sea realmente necesario, ¿no? Entonces... Como por ejemplo Contra la del sanguinario Nos hacía falta Imaginaos que no tengo... Que no tengo núcleos de fusión Nos vamos al pozo, ¿vale? O sea que es bastante importante Por lo menos tener siempre dos o tres de... De seguro Por las misiones y demás Y nada, a ver qué tal A ver si conseguimos ya El cien por cien de santuario Y nos podemos centrar en otra cosa, ¿no? Que pensaba que lo llegaríamos a conseguir antes Pero oye, no, ¿eh? Se está alargando más de lo que yo esperaba Pues tengo que ser sinceros Pensaba que lo acabaríamos mucho antes Pero es que no paran de salir misiones de... De santuario Y bueno, pues... Hay que hacerlas Vale Ahí se ve como luz Vamos a ver Vamos a intentar ir caminando para... Recuperar estamina Ahí hay bichos, ¿eh? ¿Lo veis? Bueno, ¿y la cabeza qué? Vale Ah, no le puedo pegar más disparos Pues voy a cancelar ¿Dónde está el otro? Vale, el otro también está muerto Vale Recordad que la carne siempre va bien Porque luego la... Me cago en la leche, ¿qué ha sido eso? Ah, que había más ¡Juñus! Había más Había un montón más Hay más, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Bueno, siempre va bien un disparito Aunque sea ¿De dónde están saliendo? ¿No paran de salir? ¿Qué pasa? ¿Que hay un respawn de chuchos? ¿O qué? Este tenía... Hilo de algodón Yo no quiero hilo de algodón para nada Ni una taza de café tampoco Quiero la carne, ya está Una espátula Tampoco la quiero Ah, vale Habrán salido de ahí dentro, ¿no? Vale, echaremos un vistazo a ver qué hay Porque a lo mejor hay algo... Interesante, ¿no? O a lo mejor no Unas esposas Para la saca Chapa cuadro Ropa interior No me interesa Nuka cherry Y calabaza Bueno Bueno, podría ser peor Vale, se entra por el otro lado Vamos a echar un vistazo Ah, no No se puede entrar Bueno, pensaba que podríamos entrar aquí Pero veo que no Es un tren que ha descarrilado Mola Vale, vamos a seguir con nuestra misión Vamos a pasar un poco del tema Porque creo que aquí no No podemos entrar para nada No parece haber nada interesante Así que Nosotros a lo nuestro A nuestra misión Que por cierto debe estar cerca, ¿eh? No debe quedar mucho para llegar ¿Dónde? El perro no encontró un enemigo ¿Pero dónde? ¿Boomer? ¿Qué es un boomer? Esos enemigos son nuevos, ¿eh? Vamos a coger esta mejor Es que no sé lo que es un boomer Es un nuevo enemigo Joder No sé si ponerme la escopeta No sería mala idea ¿Qué luches? ¡Madre de Dios! Me ha volado pero por los aires, chavales Tiene una... Tiene una Fatman, tío Una máquina de estas... Una arma de estas que tira... Minibombas nucleares A veces hay que matarlo de lejos Como sea, tío ¡Madre mía! ¡Uf! Pues hay que volver hasta allí ¡Oh, qué faena! ¡Madre de Dios! Ha volado primero al perro Y luego me ha volado a mí, ¿sabes? Y eso que iba con la servo armadura Es que da igual Si te tira una bomba de esas Ya puedes tener lo que quieras Que sales volando Y estás muerto Es un poco... Un poco rollo en ese aspecto, ¿eh? Porque, ostras Es insta-kill, ¿sabes? ¿Cómo esquivas eso? No puedes Es que aunque no te dé a ti Aunque te caiga al lado Estás muerto O sea O sea, la idea sería Dispararle a nosotros desde lejos Con un lanzamisiles Con lo que sea No sé si tengo lanzamisiles Tengo 10 misiles Pues eso sería suficiente O eso creo Aquí hay que ir poco a poco Día a día Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hacia allí ¿Vale? Y cuando estemos al lado Guardamos la partida ¿Vale? Guardamos a los chuchos Ah, no, claro Los chuchos ya no están Vale Así que están, sí Míralos ¿Dónde están, tío? Es que casi ni los veo, tío De noche ¿En serio? Que poquito lo ha quitado, ¿no? Pero, tío ¿Qué me estás contando? O sea, le pega un escopetazo En la boca Y no muere, tío Es muy bestia esto, eh No muere, tío Lo flipo Es mejor este arma, tío Aunque parezca mentira Para mí es mejor Al menos para este tipo de enemigo Y mi perro, ¿dónde está, tío? No está haciendo nada Espérate, vamos a volarles la cabeza O no Antes los he matado Mucho más fácil, tío No sé qué está pasando aquí De verdad que no lo sé ¿Dónde está el otro? ¿Por qué hay otro? Vale Es muy raro, tío Antes los he matado Mucho más sencillo En fin Vamos a comer algo Que estamos con la mitad de la vida Solo Y necesitamos comer Algo que no Filete ruso este No, no Que nos da radiación No nos interesa Nos interesan cosas Que no nos den radiación Obviamente O que nos den muy poquita Por ejemplo Esto Esto nos viene bien Vale Bien Salta Vale Aquí podemos subir Pero va Vamos a pasar de esto Ah, no puedo pasar No puedo ir por aquí Tengo que ir por el otro lado Tengo que pasar por debajo De la autopista Por ejemplo por aquí Anda, míralo Mira dónde estaba Ojo que con el perrito Vale Era aquí abajo ¿Veis? Vamos a guardar aquí un momento La partida Vamos a coger el lanzamisiles Hay que petarle a este Buah Pero madre mía Fijaos la vida Tío O sea Es que no tiene ningún sentido ¿Cómo es posible? Mira Le sube la vida ¿Pero qué me estás contando? Lo estáis viendo Tío Que le he pegado dos tiros Y le ha subido la vida Me voy a tomar una de estas Que le ha subido la vida Tío, o sea Mierda, muero Uf ¿Dónde está el notas? El problema es el Bloomberg Tío Este, este es el problema Venga, vale Queda poca vida El otro si me dispara Me da igual El que no me da igual Que me dispare es este Venga, ya casi está muerto Muérete por Dios Vale, perfecto Vale, bien Uf Telita, eh, chicos Telita Coño que hay otro Es verdad Es la torreta No me acordaba De la torreta Vale A ver este que tiene Una FATMA